Mi gente Vamos Sigue I feel the desire Every time my eyes connect Like we're fueling the fire I think you know what happens next Just let our bodies get a little closer Quítense, te veo Un beso, yo quiero We're slowly losing our control Our senses switch to overload So you're the life of the fiesta There's nothing I want to do to get ya In my arms, hold me tight Baby, tonight is the start of my life Yo quiero que tú pongas más ¡Vamos arriba! Yo quiero que tu cuerpo no ¡Diga mentiras! Yo quiero que tú pongas más ¡Vamos arriba! Yo quiero, yo quiero Vivir la vida Hey, ma, you know what I'm thinking We leave right after this drink, yeah Cause I don't wanna waste time I don't wanna think twice Life ends too quickly Estoy diciendo I've been working hard Yeah, I'm ready for ya I'ma take this far Baby, tonight is the start of my life Yo quiero que tú pongas las manos ¡Vamos arriba! Yo quiero que tu cuerpo no diga mentiras Yo quiero que tú pongas las manos ¡Vamos arriba! Yo quiero, yo quiero vivir la vida Hey, oh, 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 hey We're slowly losing our control Our senses switch to overload So you're the light for the quieta There's nothing I won't do to get ya In my arms, hold me tight Baby, tonight is the start of my life Yo quiero que tú pongas las manos arriba Yo quiero que tu cuerpo no diga mentiras Yo quiero que tú pongas las manos arriba Yo quiero, yo quiero vivir la vida Eh, oh, 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 eh, oh, 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 eh, oh, oh A tu lado me quiero pasar mis días Eh, oh, 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 eh, oh, 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 eh, oh, oh, oh Juntillo, mi vida